El resultado que nadie quería, bueno, sí, los madridistas, Barcelona 0, Atlético de Madrid 0. Me jode, tío, me jode porque el Atlético de Madrid el día de hoy ha dado una lección a todo el mundo, a todo el mundo que previamente al partido decía que el Atlético se iba a cagar, que el Atlético iba a especular, que el Atlético le valía el empate y desde el minuto 0 hasta el minuto 90 se ha demostrado que el Atlético iba a por la victoria, pero no ha podido ser, merecíamos ganar, merecíamos ganar, en la primera parte estábamos pegándole un baño descomunal al FC Barcelona, pero no ha podido ser, no ha podido ser, no ganábamos en el Camp Nou desde 2006, lo teníamos en nuestras manos, pero ¿qué te puedo decir? ¿qué le puedo decir al equipo? Si el equipo merecía ganar, se han hecho un buen partido todos, hubo un momento en el que Lemar se lesionó, quizás a lo mejor otro gallo habría cantado con Lemar en el campo, pero nunca lo sabremos, salió por Saúl Ñiguez, todos dudábamos, obviamente, tras los últimos partidos dudábamos de Saúl Ñiguez, pero sinceramente para mí no ha hecho mal partido, y el Cholo demostró que quería el partido sacando a Joao Félix por Saúl Ñiguez, por Saúl, vamos a ver la clasificación, cómo estaría ahora mismo, seguimos líderes con 77 puntos, segundo el Barça con 75 y pendientes de jugar su partido Real Madrid y Sevilla, Real Madrid tercero con 74 y Sevilla cuarto con 70, toca especular chicos, si el Real Madrid gana su partido, se colocaría líder con 77 puntos empatado con el Atlético, pero teniendo el gol a verash, os recuerdo, el gol a verash para el que no lo sepa, se usa como recurso cuando pasa este tipo de cosas, cuando empatamos a puntos, entonces dices, oye, si estamos empatados a puntos, ¿quién va a ser el que se pone primero, no?, pues el gol a verash sirve para eso, el gol a verash consiste en sacar los resultados de los dos duelos para ver quién se pondría primero, y lo tiene el Real Madrid, os recuerdo, ¿no?, 2-0 en el partido de ida, 1-1 en el partido de vuelta, global de 3-1 para el Real Madrid, se colocaría líder si es que ganase el partido del día de mañana, si lo gana el Sevilla se pondría con 73 puntos, seguiría cuarto y si empatan, si empatan, pues el Real Madrid se colocaría segundo, empatado a puntos con el Barça, pero teniendo el gol a verash, y el Sevilla, pues sí, seguiría cuarto, señores, toca ser el día de mañana más sevillistas que nunca, desde aquí, siempre se les ha deseado el mal, siempre, pero el día de mañana esperemos un triunfo por parte de los de Lopetegui, el Madrid, que viene tocado y hundido tras lo del Chelsea, quizás esto le ha dado más fuerzas, ¿no?, sinceramente yo no me esperaba un empate, yo dije, en cualquier momento, o un rebote, o una ocasión que tenga ahí Luis Suárez, Carrasco, Llorente, o un gol de falta de Leo Messi, pero no creo que quedemos empate, y se lo hemos dejado a huevo al Real Madrid. Cogiendo la hemeroteca, ¿no?, cogiendo los antecedentes del Real Madrid, ya en más de una ocasión, a lo largo de este 2021, ha tenido posibilidades de colocarse líder, véase, os acordáis todos, por ejemplo, el día de Filumena, ¿no?, podía colocarse, no sé si líder, o a un punto del Atlético, ¿no?, que estaba primero ahí, el Atlético se perdía su partido contra el Athletic Club de Bilbao, y el Madrid tenía esa posibilidad, y empató contra el Osasuna, repito, contra el Osasuna. También tenemos los últimos precedentes, Betis, Getafe, Betis, puede ser, depende de qué partido plantea el Sevilla, porque, claro, ¿se puede confiar en este Sevilla? Recordemos que un gol, un gol, los metía en la final de la Copa del Rey, y ni así pudieron. No sé qué decirte, sinceramente, toda esa gente que decía, no, si no ganamos al Eibar, si no ganamos al, bueno, a Eibar, si no ganamos al Levante, no ganamos al, al Betis, vamos a ganar al Barça. Bueno, pues, hemos estado a punto, a punto. Yo no sé, aquí, supongo que como resultadista, que es la gente, pedirá la dimisión del Cholo, no sé por qué, sinceramente, porque merecía ganar el Cholo, ha hecho buenos cambios, buen planteamiento, han estado motivados los futbolistas, el problema ha sido eso. De cara a portería, el Barça ha tenido a un gran Araujo, un muy buen Araujo, qué pedazo de futbolista, por Dios, una vez más, el fútbol uruguayo destacando en el fútbol europeo, y también a Ter Stegen, ¿no? Un duelo de porteros. Jano Black también ha sido muy clave para que no nos encaje alguna Griezmann, Messi, el señor Luis Suárez, pues, ha tenido alguna, hubo una en la que conseguimos salir de esa barrera llamada Araujo, la tenía Suárez a huevo, y no sé qué pasó, que perdió el control ahí, perdió el control, o sea, no ha hecho un mal partido, pero finalmente no ha podido aparecer, ¿no? Porque Suárez tenía ganas de este partido, os recuerdo, ¿no? Se perdió la ida por el positivo de COVID tras la concentración de la selección uruguaya, que también tenía positivo Torreira, también lo tenía Jiménez, y pues, no ha podido ser. Se queda ahí con esa cuenta pendiente el señor Luis Suárez. Destacar, por cierto, también, este fue el once que sacó el Atlético de Madrid. A mí, en principio, sinceramente, no me gustaba, no me gustaba, pero oye, Mario Hermoso, de lateral izquierdo, eh, Mario Hermoso, de lateral izquierdo, se ha hecho un muy buen partido, que en principio ahí, él no rendía, ¿no? Carrasco, que es una auténtica máquina, Carrasco es que se ha meado como ha podido al FC Barcelona, hasta que sacó el señor Koeman a Ronald Araujo, y para mí, igual, buen partido de Savic, de Koch, Savic. Mira, Savic es la primera vez que le he visto controlar tanto la pelota, ¿no? Normalmente él se queda en la defensa y se la pasa a Tripier, Hermoso, Koque, pero hoy he visto a Savic muy tranquilo con la pelota. De hecho, se ha visto a un Atlético de Madrid en los 90 minutos, quizás quitando los 10 primeros de la segunda parte, se ha visto a un Atlético de Madrid muy tranquilo. Me llevo buenas sensaciones, quizás los del Barça, los del Barça no. El señor Palacios, que he estado con él en directo, eh, en Twitch, ya lo sabéis, twitch.tv barra el chiringón, ahí hago las video reacciones ahora en directo. El señor Palacios, por ejemplo, se lleva malas sensaciones, ¿no? Porque claro, si metía una Messi de falta, pues dices, mira, me llevo malas sensaciones, pero por lo menos hemos ganado el partido, ¿sabes? Pero, claro, han hecho un muy mal partido, el único que se puede salvar es Araujo, Griezmann, Messi, poco más Busquets, pero se tuvo que ir, también al igual que Lemar, se tuvo que ir en la primera parte. Y claro, se decía, ¿no? No, el Barça, el Barça dominador, decía por ahí el señor Juanma Rodríguez, el efervescente, el equipo cagón, el equipo que no iba a hacer nada y el Barça dominador, demoledor y aplastador. Se lo podría sacar en cara, pero claro, el tío estará celebrando el empate, que es lo que más beneficia al Real Madrid de Zinedine Zidane, que una vez más, la flor en el culo, la flor en el culo para Zinedine Zidane, ahí está presente, ¿no? O sea, dependía totalmente del resultado de este partido y ahí en bandeja. A ver, mañana, ¿confíais vosotros en el Sevilla? Porque yo, poquito, tienen esa baza de que si ganan, podrían seguir en la pelea por el título, pero si no, a ver qué ocurre. Si puntúa el Sevilla, si puntúa el Sevilla, chicos, nos iríamos quizás con las mejores sensaciones de todo 2021, ¿no? Porque te vas con un buen partido y sigues líder y ya sería una jornada menos, pero depende la sensación del fin de semana, del posible empate, la posible puntuación del Sevilla. Totalmente. Repito, si no, pues bueno, quedan todavía tres jornadas, tres finales. El Real Madrid se tiene que enfrentar, pues eso, al Sevilla, al Athletic Club de Bilbao, al Villarreal, el Athletic Club que ha sido la sorpresa, ¿no? Hizo pinchar al Atlético, al Sevilla, le ganó en la Supercopa de España al Madrid, al Barça, se puede confiar también en Marcelino y también el tema este del Villarreal que mucha gente dice, no, la Europa League saldrán con el filial, con el femenino. No, eso me parece una auténtica falacia. De hecho, de hecho, cuando los equipos menos se juegan es cuando más sorprenden. Me acuerdo yo de 2016, el Atlético peleando la Liga en las últimas jornadas contra Madrid y Barça, Levante, ya descendido oficial, ya descendido matemáticamente. Fuimos con la calma de que no se jugaban nada y nos jodieron la Liga. Bueno, la Liga no, la pelea por la Liga. Nos la jodieron completamente, nos ganaron. O sea, eso me parece, me parece de no respetar a tu rival y de una merecida derrota, ¿no? Una merecida lección de humildad. El Rayo Vallecano también, que no podía jugar con Raúl de Tomás, que estaba cedido por el Real Madrid y era su jugador estrella, la gente igual. Daba por hecho que el Rayo Vallecano iba a perder contra el Madrid y le ganó, que el propio Paco Gémez decía, oye, nunca, nunca creí que ganaría el Real Madrid en un partido, ¿sabes? Pero bueno, chicos, queda nada, simplemente confiar en este Sevilla y espero, de verdad, espero, espero que no empecéis aquí a, vamos, a pedir las cabezas de gente que yo no sé, yo sinceramente he visto un buen partido, me da rabia eso, me da rabia que no hemos podido finalizarlo en la primera parte, podíamos haberlo finiquitado. Yo no sé qué habría pasado si llegamos a meter alguna de la primera parte, yo no sé qué segunda parte habría hecho el Atlético de Madrid, también te digo. Ya esto es fútbol ficción, me voy muy orgulloso del club rojiblanco, vamos a ver las porritas por aquí, creo que ha acertado alguien, sí, ha acertado el señor Israel de roja y expulsión, no me lo puedo creer, yo pronostiqué un 0-1 que podía haber pasado perfectamente, José Ignacio Fernández 1-3, Juanma 0-1 y me decía con gol de Luis Suárez, Atlético Design 1-2, Andrea 1-2, Borjita 1-1 y aquí el señor que acertó la porra, Israel 0-0, Marcos que es el community manager que supongo que habrá ido a chiste, 5-0, Guillén Barbeta 0-1, luego los miembros y suscriptores del canal, Atlético por el Mundo 0-1, Daveterra 4-0, Papi Santos 1-2, Héctor Lagunas 1-2, Soy Cristian 0-1, Gabriel 0-2, Ferry 90 2-1, Humberto Bacon 0-1 y hasta ahí, ¿no? El único, el señor Israel que desde aquí le mando un saludo y le felicito por haber acertado la porrita del día de hoy, aunque decir, decir, ¿no? En su contra que lleva diciendo 0-0 unas 6 porras a lo mejor, 6 porras, ¿sabes? No ha sido el protagonista el señor Mateo Ulaoz anuló dos goles, es que ha sido una locura de partido, o sea, dos goles anulados por parte de Barça y Atlético de Madrid, dos bajas en la primera parte, Lemar y Sergio Busquets, que mucha gente me decía, ¿por qué sale Saúl de inicio? No, no ha salido Saúl de inicio, el señor Lemar ha sido baja de última hora, Joao Félix, tema Joao Félix, estoy muy contento con su partido, sinceramente ha estado, en alguna jugada ha estado algo despistadillo, pero bueno, para mí pasa desapercibido porque han sido jugadas aisladas, ¿sabes? No han sido peligrosas contra el Atlético de Madrid, pero, pero, Joao Félix estoy muy contento con su partido, sinceramente, porque ya había gente que lo estaba matando, bastantes youtubers del Atlético de Madrid que en cuanto pueden se posicionan en contra de Joao Félix y, oye, pues, una vez más, Joao Félix ha demostrado que si pone actitud, porque la gente dice, no, es culpa del Cholo, si pone actitud Joao Félix, obviamente, un sistema defensivo lo limita, pero si Joao Félix pone actitud, da igual lo que se haga en el campo, Joao Félix se luce, se luce, ¿sabes? Se luce, el problema es que, claro, pues, ha estado ahí Araujo, Piqué, ha sido muy difícil. También te digo, ha jugado contra un equipo que sí juega al fútbol, ¿sabes? Juega al fútbol, porque contra el Betis, patada en el tobillo, contra el este, contra el Sevilla, patada en el tobillo, contra el, no sé, huesca, patada en el tobillo, ¿sabes? Así sucesivamente, pero hoy sí ha podido jugar tranquilamente al fútbol. Ha recuperado balones, ha bajado a defender en más de una ocasión, ha metido presión, ¿sabes? Ha metido presión ante los atacantes del Barcelona y nada, una vez más, más del Sevilla que nunca. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Última vez que me vais a ver cantando esto, ¿eh? Última vez. Orgullosísimo de este equipo. Si juega así, puede ganar a quien quiera, a quien le plazca. El Barcelona, también te digo, ha ayudado, ha ayudado a ello. Nos ha costado más, nos ha costado más controlar el partido contra el Betis o el Sevilla que contra el propio Barça. Una lección también para toda esa gente que, repito una vez más, no, es que el Barça se nota que quiere la Liga, la Liga es culé, la Liga es... no, ¿sabes? No. Ya lo advirtió el señor David Valdearenas, ¿no? Decía, oye, hay que dejarse ganar porque me huelo el empate y es lo que va a beneficiar a este Real Madrid. Y pues, Valdearenas, eres un incomprendido. No te hemos escuchado y nos va a dar en toda la cara. Chicos, nada, un fuerte like para seguir apoyando a este canal y nos vemos mañana, twitch.tv barra el chiringón, nos vemos mañana en el Real Madrid Sevilla. Lo vamos a reaccionar aquí en Twitch, en vivo y en directo. Y ojo, que habrá pospartido también, ¿eh? De ese partido habrá pospartido aquí, en el chiringuito audiovisual. Venga, chicos, nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. Chau.